Dime. Mira, una cosa que hablaste antes de la producción y que creo que era bueno también comentar. No, no. Yo sí me oye. Sí. Se me oye perfectamente. En el tema del número de... Capas. De láminas, de capas, realmente, tal como comentaba yo por la mañana, eso trabaja en una dirección, con lo cual las capas exteriores van en la dirección de trabajo y las otras son de estabilización. Bueno, vosotros os habéis planteado, me imagino que sí, el que esas tablas que estabilizan sean de menor espesor que las tablas que realmente trabajan, que son efectivas, porque la rigidez del elemento lo dan las tablas en la dirección. Las otras solamente estabilizan... Sí, estabilizan, pero me pongo distancia entre otras, pero tal vez es gordita, porque más es gordita, más tengo distancia entre estas dos y tengo inercia. Para eso, decimos que la espesor de la estratigrafía que hacemos nosotros es muy conectida con la espesor de tablas que buscamos de mercado. Buscamos la espesor de tabla, portamos la parte que es la planadora plana y es mucho esto. Seguro que, por ejemplo, nosotros tenemos alguna estratigrafía de 5 y 7 capas con la doble arriba así y la doble abajo así. Dos, dos y una, o dos, dos y tres central. ¿Por qué? Porque cuando tengo que trabajar la viga, si pongo dos tablas aquí y dos tablas así de la misma dirección, seguro que baja bien. Para esto, muchas veces hacemos doble las dos arriba y las dos abajo. Yo creo que por eso me refería, que a lo mejor puedes hacer 40 milímetros, 20, 40, para conseguir, digamos, la estabilización igual y al mismo tiempo mayores prestaciones. Aquí tenemos los catálogos con la estratigrafía, ¿no? Hay alguna estratigrafía con la doble arriba-bajo o de cuánto es la doble arriba-bajo. Aquí alguno no hay para todos, pero quien quiere catálogos está aquí. Muy bien. Después de acuerdo me voy parando a las 6, 6 y un cuarto para que luego hacemos un debate también para la pregunta sobre tu presentación de hoy por la mañana. Para eso, si tenéis preguntas sobre tu presentación de hoy, hacemos un debate final. Y... Ok, se hace el dibujo sísmico, se hace el dibujo constructivo, se va haciendo el nesting y se va definiendo todos los detalles constructivos de construcción. Prego. No, no sé si mencionas que en general se ocupa algún tipo de software particular para... Sí. Pero aparte del BIM o el BIM? No, para mala suerte el BIM no comunica todavía hoy con toda la maquinaria así en sí. Para eso nosotros hacemos un proyecto ejecutivo en BIM. Cuando hacemos un proyecto constructivo, que es diferente del ejecutivo, ahí tenemos que hacerlo con un 3D CAD CAM. ¿Cómo se llama? Un software tridimensionale CAD CAM, es un software apposito al 4, o 4 o 5 existen, nuestro software, que comunican con la maquinaria a control numérico. Ok. Falta un salto. Sí. Sí, falta un salto. Bueno, el BIM, el problema del BIM es que cuando hablas con la gente que tiene que venderte el software parece que el BIM hace todo. No, porque es una moda, el BIM también es una moda, ¿no? En verdad, ahora están trabajando para poner alguna elaboración, pero es siendo un model, el Business Innovation Model, son de elementos de modelación paramétricos, hay paramétricos, cada elemento de paramétricos, es solo que el BIM tiene que implementar todos los parámetros de todas las elaboraciones y de todos los elementos. Pero muchas veces, no mucho para las paredes, pero para la cubierta, muchas veces tenemos cubiertas con 28 aguas diferentes. O sea, muchas veces hay geometría muy compleja. Y ahí no es que puedes parametrizar toda la elaboración. O sea, cuando vas dibujando un dibujo, el corte en dos direcciones, el trabajo en tres direcciones, que después la maquinaria control numérico hace, no es fácil que llegara el BIM a hacerlo. Sobre y contralaminado es más fácil, porque es un elemento plano, la tipología de trabajo de una máquina control numérico son 7, 8, 10, para eso seguro que pueden llegar. Una cosa, se llega a los detalles constructivos. Ahora, ¿el concepto cuál es? Para vosotros, arquitectos e ingenieros, se tiene que cambiar totalmente el concepto de edificio. El edificio es tanto más rápido, tanto más fluido en obra, cuanto más investimos tiempo antes de ir en obra sobre la proyectación. O sea, el concepto base es que un detalle aterra como esto, y después vamos a verlo mejor, un detalle del nudo, con la ventana, con el oscurante, con el corte del puente térmico aquí, con todo este detalle aquí. Estos detalles son todas las cosas que no hago en obra, me las voy inventando en obra. Son cosas que yo hago antes. Ahora, el concepto es que muchas veces cuando hacemos una vivienda, como he dicho hoy por la mañana, nuestros carpenteros, con cuatro carpenteros, tres carpenteros en obra, empiezan el lunes y por el sábado están poniendo la teja sobre la cubierta. El tiempo de proyecto puede ser que era dos meses antes. Dos meses, una persona o dos personas trabajando, haciendo todos los detalles. O sea, más quieres ir rápido con prefabricación y sin buscar problema en obra, más el pasaje de la instalación, lo debuques antes, el corte lo hace la maquinaria contra el numérico en un minuto, y tú el instalador vaya a buscar el agujero ya hecho para ir con la instalación. Para eso el concepto es que ir en esta tipología de trabajo es cambiar radicalmente la modalidad. De trabajo. Pero en Italia también, porque en Italia típicamente la empresa es diré, hace el ombligo del laderío, cuando son llegadas y al final un carpentero hace la cubierta de madera, y después empieza a decir, ok, ahora ¿qué hacemos? ¿Cuál es la ventana? ¿Qué ventana ponemos? De ahí llamamos a un productor de ventanas que miramos qué ventana puedo poner. Bueno, en la obra se va adelante un año, un año y medio para una vivienda porque todo se hace en obra. Aquí se tiene que hacer todo antes. El concepto es que no es que no se puede hacer después, es que perde ventajas la tecnología. O sea, con el hormigón, con, perdón, el Shelti, el Islam, que es un muy grande laderío, yo, todos los tabacos, puedo hacerlo en obra. Si tengo que cortar una pieza al alto de una ventana, yo puedo hacerlo en obra, no es un problema. Proveo ir perdiendo las ventajas de la tecnología, no tiene sentido. Investir en un material que costa más del laderío, más de otro material, y perder todas las ventajas que tiene el material. O sea, es un concepto diferente. De estos detalles los miramos después, cuando mañana, cuando vamos mirando muy bien los detalles. Estos son el dibujo constructivo, o sea, cada elemento, cada conexión. Hay los números de tornillos, los números de cinta, los números de anclaje de poner para cada punto. O sea, hacer el montaje, el campentero no tiene que inventar nada. No se tiene que inventar absolutamente nada. Para eso no es que llegue el camión y puedo... Es como hacer el montaje de un móvil de Ikea. ¿Hay Ikea aquí en Chile? No. No, no hay... Uff, wow, wow. Es casi lo único que está en el mundo, el mundo que he buscado en mi vida, que no hay Ikea. Tenemos serviceros, creo que... ¿Eh? Tenemos serviceros. Para eso, es como hacer el montaje de un móvil de Ikea. Ninguno de vosotros lo ha hecho, pero cuando vas buscando un móvil de Ikea, típicamente le gustan mucho a las mujeres. A mi mujer le gusta mucho, a mí no me gusta nada. Tienes que buscar el papel de montaje y cada vez estar ahí con mi propio. Bueno, yo cuando mi mujer compra un móvil de Ikea, yo para el día siguiente no estoy en casa, me voy a hacer algo afuera de casa y ella se monta el móvil de Ikea con su padre y su madre. Ok. Pero hacer el montaje es algo de muy parecido a esto. Ok. Después volvemos a ver otras cosas. Ok. Ahora llega la parte más... Noiosa de fórmulas, cálculo. Hay algún arquitecto, algún ingeniero, si intentamos de hacer las fórmulas, no demasiado técnicas, pero explicarles un poquito, más o menos, cómo se calcula el panel de Islam. Ok. Estas son fórmulas que hay en todas las publicaciones de Graff. Y me voy ya, no me voy desarrollando la teoría, porque también no la sabe toda, ni al final. Me voy mirando un poquito el método simplificado del cálculo. Ok. Nosotros tenemos la capa en una dirección y la capa en la otra dirección. Para eso, cuando un panel de Islam trabaja a flexión, yo tengo esta capa, estas son cinco capas, esta y esta que trabaja a flexión. Esta que tiene una buena distancia del ágeo baricéntrico. Pero, lo cálculo, excluyendo el trabajo de la otra capa. Por mí, la otra capa, después aquí hay mucha teoría. Pero la capa transversal, desde el punto de vista de la flexión en esta dirección, es una capa que es como tener aire. Es una distancia. Una distancia que está moviendo para la inercia, pero es como una distancia. Y el concepto, de parte, da elementos, esta es una formulación del Eurocódigo Europeo, sobre elemento compósito madera-madera. Todo de parte de esta formulación aquí, donde me voy calculando una rigidez eficaz. Hoy, nuestro compañero cuando nos ha enseñado la viga compósita, ¿no? La viga compósita, tú has puesto lama encolada para obtener una rigidez infinita de la conexión, ¿no? Bueno, la formulación de cálculos, esta es un elemento compósito con una, decimos, una fórmula. Esto es el número que me tiene cuenta de cuánto es la rigidez de los elementos. Porque, se come en la viga compósita que han hecho en España, que nos ha enseñado hoy por la mañana. Ahí estaba una lama encolada. La rigidez era infinita. Aquí tenemos, centralmente, un elemento que tiene la otra dirección. Ma en esta dirección tiene una rigidez bastante baja. Que tiene, está perpendicular a la fibra, no está panera a la fibra. Para eso tengo que dar cuenta, para eso la formulación teórica es aquella de, de un elemento compósito, madera-madera-madera, con una rigidez bien definida. Tengo que ponerme aquí, porque si no... Ok, ok, ahora, perdón. Sobre la hipótesis de conexión flexible, aquí hay diferente estratigrafía de... Se va mirando el momento de inercia de los elementos. El concepto, ¿cuál es? Que nosotros, cuando hacemos un cálculo de la flexión de una viga, tenemos en la cabeza la teoría de Jean Melant, ¿no? Donde el elemento trabaja igualmente, lungo y torno a la sección, el módulo de flexión, etcétera, lo calculo en cualquier sección de mi viga. Aquí tengo un elemento donde el módulo de inercia, perdón, puede ser diferente en función de la luz de la viga. Puede ser diferente en función... ¡Hostias! Ok. O sea, por una viga de dos metros, tengo un módulo de inercia bajo. ¿Por qué? Porque el efecto al borde de apoyo, tengo un efecto de borde que no es trascurable como en una viga, según Jean Melant. Ok. Para eso, según dice, sí, pero la viga de dos metros, de este tamaño de 60 milímetros, tiene menos liquidez que la misma viga, porque hablamos de la sección a cuatro metros, esto es algo que es posible con el contraminado. Por ejemplo, si vamos mirando aquí, esta es una tabla de un productor austríaco, donde miráis el espesor, miráis la tabla, el espesor de la tabla en la dos dirección. Ayer no he tocado nada. No. Ok. Hay la área, la área neta, las cosas. Y después hay, en función de la luz, ¿cuánto es el módulo de J efectivo? Ok. Miramos que a cuatro metros, seis metros, ocho metros, cambia muy poco. El cambiamento es muy, muy poco. Pero si tengo una luz muy corta, también el módulo de la flexión es un poquito más bajo. Es algo bastante simple, no es tan complejo. Este es el concepto de la liquidez de cálculo. ¿Perdón? ¿Alguien? Sí. ¿Y cómo influye la orientación de la fibra en la pieza? ¿O siempre se utiliza en una misma orientación? ¿La fibra? ¿El corte? Siempre. La interior no va en otro sentido, pero la de afuera siempre no va en otro sentido. O sea, la fibra está siempre en una dirección y ortogonal. Una dirección y ortogonal la fibra. Después puedes tener tablas tangenciales o tablas radiales. Pero ahí el cambiamento es muy pequeño. Mucho. O sea, hay diferencias. Ya esta diferencia aquí es una diferencia bastante perteórico y cuando haces un cálculo te lo olvides. Para entender. Pero es justo saber que hay esta diferencia. Esta diferencia que tú dices, sí, hay, pero es mucho más pequeña. Teóricamente es verdad. Lo que tú dices teóricamente tiene sentido. Desde el punto de vista teórico. Para eso. Vamos a ver. Aquí vamos mirando cómo se rompe una viga de contralaminado. Miramos que esto es una imagen que llega como leño. Si esto es una madera laminada, cuando se rompe corte, se rompe a corte como todo el mundo. Piensa corte. Cuando se rompe la madera, el exam, a corte, miramos que toda la viga, la viga, perdón, la tabla central, tiene como una rotación. Y nosotros en el cálculo vamos a tener cuenta de esto. Se llama también roto corte. Un corte rotacional. Por aquí se ve muy bien, lo que entiendo. Aquí hay un ejemplo de este suelo de cuatro metros de luz. Cinco capas de espesor de 130 milímetros. Estas son las espesores de las capas. Y estas son las cargas al metro cuadrado. Es un ejemplo muy sencillo de cálculo. Estas son las fuerzas solicitantes, el coeficiente parcial de carga, toda esta parte aquí. Y la combinación de carga, perdón. Por eso calculamos cuál es el cuadrado diviso por otro, el dividido por otro es el momento. Esquema isoestático banal. Y el corte es fuerza por luz dividido por dos. ¿Ok? Vamos a calcular sobre, con la formulación del código de una viga compósita, donde la rigidez del elemento central, vamos a poner la rigidez de la tabla en la otra dirección, el módulo elástico de la tabla en la otra dirección, me voy calculando el coeficiente que me dice cuánto soy distante de la rigidez infinita. O sea, cuando tengo, esto es EJ eficaz, ¿no? EJ eficaz es la cíngula rigidez de la tabla, sumada al teorema de Steiner, área per rigidez per la distancia al cuadrado, para un coeficiente que me dice, ¿tiene rigidez infinita o tiene rigidez más baja? Poniendo en esta fórmula que, ¿ah, dónde está? En esta... Oh. Perdón. ¿Ok? Poniendo los números de la tabla ortogonal aquí, vamos mirando que esto gamma, que es el coeficiente que me dice, ok, ma, da tener una rigidez infinita, tener esta tabla perpendicular que me entrega esto en otro corte, ¿cuánto es? Estoy distante del 7% a tener una rigidez infinita. Para eso, si yo hago el cálculo solo de este elemento en esta dirección, sin calcular esta reducción de rigidez de esto, hago un error del 7% a 100. ¿Ok? Pues justo hacerlo, teniendo en consideración la rigidez también de la tabla central. Aquí vamos mirando que si hago el cálculo de un codice o si hago el cálculo, decimos con la fórmula que hay en las publicaciones de graph, estos son los dos resultados que son bastante, bastante diferentes. Esto, según el cálculo del codice 5, es el diagrama de los fuerzos que hay en mis tablas, que trabaja ahí, se trabaja las dos, fracción de compresión, esto es porque tenemos una sigma máxima aquí de 5 Nm², haciendo el cálculo con la fórmula de Glass, tenemos unas diferencias de, vamos a 5 con 25, o sea, dando cuenta de este roto corte, poniéndolo en la formulación, vamos a tener una diferencia sobre la sigma a tracción abajo, de la 4 con 9, a, opa, opa, perdón, 4 con 94 a 5 con 25, que es más o menos el 7% que he dicho antes, ok, para eso se puede también hacer cargo el molero, cuando digo que la diferencia no es muy grande, porque también, como os he dicho antes, es casi nunca sobre el suelo me voy teniendo problema de resistencia, el problema casi siempre es la deformabilidad y la vibración, o sea, casi nunca con el Islam voy teniendo verifica a resistencia que tiene el problema, son casos muy raros, donde hacer el cálculo del 7% más o menos puede entregar diferencias antes de cambiar la composición del contraminado. Y después me hago el cálculo del corte, con las fórmulas simplificadas, que es aquella de la... Estoy luchando con... ¿Cambiamos mano? Con la derecha quizás soy un poquito más... Es porque he estado a la izquierda y soy de derecha y soy... No, 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 no entiendo qué pasa. Vamos a ver, volvemos, ok, estamos aquí. Haciendo cálculo del corte, un corte de 0.12 con la fórmula del aerocódigo, con la fórmula de la sección rectangular, me voy buscando un corte de 0.13, para eso es muy parecido también. Hacer el cálculo de la deformación, aquí también me voy buscando EJ eficaz, y me hago el cálculo de... Me hago el cálculo de... Me hago el cálculo como una viga normal, sabiendo que tiene una rigidez eficaz. No puedo calcularla como una viga piena, es llena, es normal, la cálculo como una viga reducida, y también la vibración, y también la deformación, la cálculo con esto EJ eficaz. ¿Eh? No sé qué pasa. No sé qué... Ah, estamos aquí. Aquí. Esta es la deformación, estas son las fórmulas de las vibraciones. La fórmula de las vibraciones, en Europa, es un argumento bastante abierto. Porque hay diferentes fórmulas, de diferentes normas, la alemana, la europea, las publicaciones diferentes, hay cosas bastante diferentes. Ahora, en la nueva versión del autocódigo, que llegará en un anito, vamos buscando una nueva formulación, para el cálculo a la vibración. Y... una cosa útil. Si escribís en internet, CLT Designers, en inglés, buscáis un software gratuito, de descargar, que hace todo este pasaje, que voy a explicar ahora, automáticamente. Es un software desarrollado, de las universidades de Graf, en Austria. Hay alguna estratigrafía, de algún productor de los tiempos, allí para adentro. Y, si no, yo también, cuando hago cálculo, lo hago con esto, pongo mi estratigrafía, de X-Landormity, hago mi verifica, mi cálculo con este software. Hay también, en idioma español. Ya, esta información, vale el curso, no? CLT Designers, Designers, algo así, es un software gratuito, de la universidad de Graf. Si, es el sitio donde se descarga, después se hace el download. Graf. Graf, Austria. Ok, paredes. Ahora, hemos visto, más o menos, con una, una teoría un poquito blanda, la parte de la verifica, de un suelo, de CLT. Si vamos mirando la pared, la pared es algo, de bastante simple, es, a ver, aquí hay también blocaos, ahora. ¿Cuál es la diferencia, entre una pared, de entramado ligero, y una de CLT? Con entramado ligero, yo, tengo que, buscar, la área de influencia, de un elemento, y me lo porto, abajo, y me miro, la resistencia, de este elemento, que en esta dirección, tiene el panel de OSB, y tiene la estabilización, del panel de OSB, o del MDF, o de cualquier, para eso, de así, no tiene problema de estabilidad, me hago el cálculo, a compresión, como un pilar. Uno de los puntos débles, del entramado, ligero, es aquí. donde la fibra da perpendicular, vuelve a ser, da paralela, vuelve a ser perpendicular. O sea, hacer edificios, de 4, 5 plantas, 3, 4 plantas, en entramado, todo este punto, es un punto que, la casa de madera, se mueve, porque se baja, de algún milímetro, porque ahí, tengo donde la fibra paralela, se va perpendicularmente, de la fibra ortogonal. Esto es un punto, muy, muy particular, para las casas de, de entramado. Por cálculo, es muy simple. En la casa de, en la pared, de, sentir, tenemos la carga verticales, tenemos una instabilidad, de la pared, por cálculo, si calcula como, una pared, con un elemento verticale, que tiene su instabilidad, donde, toda la parte, de inercia de la pared, es inercia eficaz, de antes. Una vez que hemos calculado, la EJ eficaz, o con un método, o con otro método, de mi elemento, desde el punto de vista, también, del cálculo, de la instabilidad, lo voy calculando, como un normal pilar, una normal pared, con los números aquí, de la EJ eficaz. Y ya está. Para eso yo, puedo hacer todo el cálculo, del chelete, como el suelo, como la pared, como en nuestra cabeza, considerarlo lleno, lleno, con su rigidez eficaz. O sea, hay una rigidez eficaz, en mi cabeza, es como ese, todo está, está lleno. ¿Claro para todo? Yo tengo, este elemento, o sea, si yo tengo, otra capa de pared, es normal que, esta capa, aquí, central, no la calculo, la compresión. Cuando hago, hago el cálculo del pilar, hago el cálculo, de esta capa, esta capa. Pero cuando hago, el cálculo de instabilidad, instabilidad es, el trabajo, flexión, lo cálculo, como, una pared, llena, pero considerando, que aquí tengo, un estado, pero en el paralelo, o sea, me voy, calculándolo, como llena, con su rigidez eficaz. Esto, ella es eficaz, o sea, este número aquí, me dice que, este elemento, o sea, un 100, con, como lo hacemos nosotros, es 33, 34, es 33. Ok? O, dal punto de vista, de la pura resistencia, compresión, es 33, es 33, la palabra, para la tabla central, no hay. Por dar punto de vista, de la flexión, para eso, para la instabilidad, es más o menos, como un, 70, 60, 80, lleno de madera, porque tengo, estos dos elementos, que tengo una distancia, una subinercia, pero en mi cabeza, puede hacer el cálculo, como un hipotético, 75, lleno de madera. O sea, le dije eficaz, me dice, ¿cuánta es, la sección eficaz, con aquella, que va, voy haciendo el cálculo? Más claro, sí, prueba. Sí, como una columna, que estamos con columna, entre bandos, entre ventanas, ¿eso lo diseñan como una columna? Sí, como una columna, como esta aquí, aquí cálculo, esto yo, sí, por como área de influencia, de carga, o sea, también la carga que me llega a la ventana. Ok, por eso, es, una vez que yo he aprendido, algunas cosas como esta, muy simplificada, muy simple, hacer el cálculo, no es nada de diferente, que, una casa en frame, en enzamado, normal. Ok, como, último comento de la tarde, hablamos un poquito de sísmica, un poquito más, un poquito más, un poquito más, el tema de la comprensión, perpendicular a la fibra, sobre la losa CLT, mencionaste el caso del pie derecho, que carga la soledad, donde hay un agotamiento, y todo el edificio, y baja, pero en el caso del CLT, es lo mismo, me acabo de sentir lo mismo, pero si vas calculando, los centímetros cuadrados, de pared, que tengo en contacto, con el elemento, son muchos, yo algunas veces, he hecho esto cálculo, porque yo también, los primeros edificios, cinco plantas, que he calculado, el edificio ahí de Trento, me he enseñado, hoy para la mañana, un edificio, dos iguales, uno hecho en CLT, y uno hecho en entramado, las cinco plantas, aquel en entramado, de cinco plantas, he hecho el dibujo estructural, y yo del 2006, un año después, de mi laurea, uno de los primeros, que he calculado, cinco plantas, en entramado, y ahí por ejemplo, he puesto todas las columnas, las partes, los montantes verticales, todo de arriba abajo, sin tener elementos horizontales, como un entramado, un entramado completo, y ahí, después como se ha decidido, hacer uno en entramado, uno en Islam, me he puesto la pregunta, a decir, ¿cuánto es este número? Me he hecho el cálculo, y 99.9% no hay problema, después hacemos el 20 plantas, de Michael Green, eco, es mejor hacer un cálculo, y ver si se aguanta o menos, pero es para carga, muy muy grande esta, problemática, muy bien, sísmica, ahora, hoy hemos visto que, el concepto de, proyecto sísmico, es esto, es dibujar, calcular, proyectar, las conexiones, del edificio de madera, para eso, un calculista sísmico, de un edificio de madera, tiene que tener, claro, al 100% en su cabeza, todo el comportamiento, de las conexiones, que esto es, esto es una cosa muy, muy importante, porque, la madera es un material fácil, el acero es un material dúctil, pero poniendo, yo he tenido bastante experiencia, experiencia, experiencia de, de ensayos, en laboratorio, de elementos, de conexiones, poniendo clavos, o tonillos, en la madera, se van buscando, conexiones, muy muy disipativas, se puede tener, ciclos de estérisis, con un valor de disipación, muy muy alta, ok, caballo, hay, si, ok, y, esto es un, es un corte, de un edificio, de madera, edificio de madera, cuando se habla, de conexión, se habla, de punto, uno, dos, tres, cuatro, para eso, conexión, pared, 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 pared del ángulo, conexión, suelo, suelo, conexión, suelo con pared, típicamente, se hace todo, con elementos, de cuerpo, cilíndrico, típicamente, tornillos, auto performante, ok, ahí, puede ser, todo Oscar, Oscar, parcial, hay un mundo, seguro, el ingeniero, avanzo, de Rottoblast, cuando llegará, en algunas semanas, hablará mucho, de conexiones, porque, solo de tornillo, se podría hablar, dos, tres días, sin problemas, hold down, elementos, término inglés, son necesarios, para tener abajo, la pared, también, la fleje, metálico, es también, algo de, y después, los angulares, para, el desplazamiento, para esto, todas las conexiones, son conexiones, estándar, una conexión, panel, panel, puedo hacerla, con diferentes tornillos, tornillos, al corte, tornillos, que trabajan, tracción, compresión, hay un mundo, hay un mundo, lo down, refleje forado, y los angulares, unas cosas, que me gusta, explicar bien, cualquier, edificio, de madera, tiene que ser, anclado, a algo de, o mejor, para eso, el, tajo mecánico, químico, el anclaje, pero me voy poniendo, que yo, mi ingeniero, me voy calculando, tiene que ser, calculado bien, y, puesto, no va bien, porque si pongo, un tajo químico, en o limpio el agujero, no tiene sentido ponerlo, si aparece, podemos hacer, la ingeniería sísmica, mejor del mundo, sobre el edificio de madera, que se lo vaya haciendo, la conexión buena, con el hormigón, tengo un problema, para eso, por ejemplo, los productores, más grandes, de tajo, de anclaje, por hormigón, son, Ilti, Fischer, esta gente aquí, en Europa, han empezado, a hablar mucho, homologación sísmica, del anclaje, para hormigón, hay un tema, muy fuerte, en Europa, es una palabra grande, sobre Italia, de Europa, que habla de sísmica, porque se van a hablar, de homologación sísmica, en Alemania, en Alemania, no hay problemas, no, entonces, en Italia, hay muchos, estos grandes productores, de anclajes, que están empujando, mucho, el concepto, de, el anclaje, sobre el hormigón, tiene que ser, testado, homologado, etc., en tema de sísmica, ok, si buscáis, por ejemplo, software de Ilti, o software de Fischer, con los dos más grandes, vais mirando, que una de las opciones, digo, ¿estás en rueda sísmica, o no? Es opción sísmica, ¿cuál tipo de opción sísmica tienes? Ah, ok, esa es la pregunta, y para eso, lo importante, es que, el anclaje de homigón, tiene que ser, bien calculado, y bien hecho, y como director de la obra, es uno de los puntos, más negrágicos, de todas las, estructuras. Sí. Exacto, la siguiente duda, tú hablas del anclaje, con respecto a situaciones sísmicas, sí, pero, sí, tenemos el problema de la normatía, de las zonas costeras, que hablan del concepto, de evitar el efecto Boyan, es decir, que las casas, por el tema del tsunami, sean, igual que una Boya, llevada a otros puntos, y se busca mucho la normatía chilena, principalmente, viviendas, viviendas fiscales, viviendas estatales, que, las viviendas, se evacúen, en forma vertical, y se ha hecho mucho, las soluciones, y no, y contra, no sé si, en ese caso, para soluciones estatales, que son viviendas fiscales, se puede identificar, algún tipo de solución, con respecto a esa problemática, puntual, de la marea, de tsunami, que está habiendo hoy en día, lo tsunami, o el viento, de la calaíbe, a 260 kilómetros horario, más o menos, es algo de parecido, la casa, tiene una fuerza vertical, dirección en el alto, muy fuerte, importante, o por ejemplo, el sistema X-LAD, que he explicado hoy, el sistema X-LAD, tiene, un sistema de plaja, de poner sobre el hormigón, que está ya, puesta en obra, antes, o juntas, cuando me voy, poniendo el hormigón, por ejemplo, para eso, no tengo un taco, tengo un elemento, que se va, en el hormigón, así, ahí estoy seguro, que no se mueve, por ejemplo, X-LAD, en tema de, de, viento muy fuerte, o tsunami, puede ser una solución, la otra solución, es poner mucho anclaje, mucho hold down, y mucho anclaje, en el hormigón, estas son las dos, tengo que, exactamente, pero desde el punto de vista, del CDT, comportamiento, obviamente tenemos, el tema del viento, pero la ola, en el caso de Surani, no tiene sola, tiene el problema, el elemento que va, despertando, permanentemente, la solución constructiva, en el caso de CDT, no sé si, obviamente, en Italia, no tiene, un mayor problema, pero si, en este caso, como se está dando, funciones, adivacionales, en el zona de riesgo, y la normativa, exige, un tipo de solución, la normativa, lo exige, entregando, un valor energético, un valor, de un, un algo, que llega con el agua, hay números, no, porque si hay números, se puede calcular, el tener una pared llena, que trabaja, en todas las direcciones, seguro, se asegura, que aguanta, muy bien, mucho más bien, de un entramado, seguro, a ojo, se la norma, me entrega, un valor, o, sotto forma, energetico, o, sotto forma, de, cuanta fuerza, puntual, puede llegar, da un elemento, de madera, que llega muy fuerte, con un onda, porque, por ejemplo, me dice al profesor Cicotti, cuando hemos hecho, el proyecto Sophie, no, él tenía un contacto, en, donde está, Miami, en Florida, donde hay, el laboratorio, para los suraganos, en Florida, y ahí, se buscan, un tronco, de madera, y se lo van, poniendo, con una velocidad, muy rápida, contra la pared, ese, ese, el tronco, se va al otro lado, no es bueno, ese tronco, se para antes, tiene la certificación, para los suraganos, ok, mala suerte, sobre el proyecto, de investigación, Sophie, hemos terminado, los sueldos antes, de esto, no, pero, soy seguro, que ese, cualquier entramado ligero, con cualquier, panel, de, o, etc., aguanta, seguro, el Islam aguanta, diez veces, mejor, pero, a ojo, si, es una buena solución, salir, ideal, entender, que la normativa, pregunta, en términos de, fuerza horizontal, de fuerza puntual, de energía, que llega, para metros cuadrados, de, de hecho, existe la normativa, por ejemplo, de la normativa, que la casa, se levante, por ejemplo, a la obra, eso se exige, cuando hacer la simulación, con respecto a, el impacto, la obra, con solución completa, es la, apuntada, justamente lo decía, en el caso de la, de los, de los, de la, de los, de la, de la, de la, de la, de la, ahí se puede hacer, con un cálculo energético, yo, cuánto, megajoule, llega del canon ahí, megajoule puntual, le hago un cálculo, digo, si el Islam aguanta, porque energéticamente aguanta, si hay estas posibilidades, del Islam sabemos todos, para eso se, se hace cálculo, pero, a ojo, es una buena solución, muy bien, ahora, tenemos, fuerza, horizontales, fuerza, verticales, horizontales, y, vamos a ver, algunas cositas, ¿cómo se va comportando, una pared? la pared, es un algo, de muy rígido, la pared Islam, en esta dirección, es muy, muy rígida, ¿ok? para eso, es un elemento, que cuando yo pongo, una fuerza arriba, tiene un comportamiento, rígido, o sea, esta pared, puede, desplazar, o esta pared, se puede, rebaltar, sobre todo, cuando, a nivel arquitectónico, tengo una pared, de esta dimensión, con una, una muy grande, snelleza, o, también, la culpa del arquitecto, pone vidrio, en todas las fasadas, y me voy buscando, paredes de este tamaño, aquello, pero, en Italia, tenemos muy grande lucha, entre los turistas, y el arquitecto, que el buen arquitecto, es gracias al buen arquitecto, que el ingeniero, estructurista, se oye, estructurista, porque hacer casita simple, y algo de simple, es algo que no te, no te hace motivación, un buen arquitecto, que te hace una estructura, completamente loja, buscar la solución, estática, para aguantar todo, no es fácil, es bueno, es muy motivante, después es mejor, que el arquitecto, no escucha, las palabras, que el ingeniero dice, durante esta temporada, buscando, la solución, pero, ¿eh? ¿qué pasa? Si soy sobre el hormigón, tengo un modelo, a stress block, donde, tengo una parte, de compresión, más o menos localizada, y una tracción, que es donde, tengo los down, puntualmente, si soy madera, madera, aquí hay diferente, escuela de pensiero, en Europa, porque no tenemos una norma, para esto hablamos, de escuela de pensiero, mi escuela de pensiero, de Albino Angeli, es, es bastante divertente, ahora, los hostiegos, te digo, los hostiegos, no tengo mucha fuerza, horizontales, pero, los hostiegos, te digo, que también aquí, vas hipotizando, unos tres bloques, un poquito más grande, que ahí, pero siempre, unos tres bloques, a mí no me gusta, porque siempre, se va mirando, el fatto, que, cuando tienes madera, madera, autogonalmente, siempre, se va en una dirección triangular, yo típicamente, pongo siempre, una reacción, de la madera, ok, en mi modelo, y, esto es también, a favor de seguridad, porque, teniendo un triángulo, tengo una, una distancia, entre la fuerza, es menor, y tengo una atracción, para eso, mayor, para eso, soy a favor de seguridad, como hipótesis, pero, la mi experiencia, de, de laboratorio, también, esta, me gusta más. ok, para eso, tengo angulares, de este tamaño, ok, Mariano, se ha perdido el down, he llegado una, una maleta, sin el down, no hay, ok, lo down es esto, son angulares, muy, muy snellos, muy, muy pequeños, en esta dirección, y alto, que a ojo, así trabaja bien, así es prácticamente inútil, ok, está hecho para trabajar, en esta dirección, y donde se pone, se pone, se pone, abajo, se pone arriba, la fuerza de tracción, de aquí, tiene que llegar, puntualmente aquí, con elementos, angulares, rectilíneo, angulares, all down, fleje forado, con clavos, también, depende, yo tengo una tracción, que tiene que llegar, al omegón, después, aquí vamos mirando, algunas cositas, no, algunas fotos, necesito de dos, puedo poner dos, necesito de tres, si o no, porque, porque poniendo mucho, uno cerca del otro, tengo, ruptura secuencial, de los angulares, puede tener, no, típicamente, por ejemplo, todo el proyecto, Sofie, estuvo hecho, con, all down, asimétrico, solo en un lado, hay mucha gente, que dice, mira, es mejor ponernos, dos lados, y, da mi experiencia, en laboratorio, hay muy poca diferencia, es normal, que se pongo dos, y ya les poniendo, uno de un lado, o del otro lado, soy seguro, que trabajan, porque tengo, la misma, posición geométrica, tengo una consulta, con respecto, al sistema, con down, porque, en el diapo, cuando se ve, el mudo, con un pleno, o sea, para un edificio, un edificio, un chico, un piso, funciona súper bien, y yo, cuando empezamos a dar la altura, ahí empiezan a tener problemas, un poco los hot downs, y no sé, cómo, tú, haces, el modelo, para el tema, la deformación lateral, cómo, tú, relaciona, el muro, del primer piso, con el segundo, con el tercer, con el tercer, ahora, aquí hablamos, sólo de la atracción, ahora, pero, el teorema estático, del análisis límite, yo, siempre, me voy, separando, la problemática de atracción, de la problemática, de desplazamiento, o sea, esto es el lockdown, pero después, ponemos, todos los angulares, aquí, y todos los tornillos, para fijar, o para eso, lateralmente, yo tengo un elemento, que trabaja bien lateralmente, y verticalmente, un otro elemento, esto, desde el punto de vista, de la verifica, desde el punto de vista, de la implementación, del modelo de cálculo, no es fácil, porque, así, a simple vista, yo, veo que esto, tiene que ser un análisis, un amigo, pero, yo, hasta, hace tres años, cuatro años, he estado bastante, a favor del análisis, no lineal, ok, pero, pero, después, me se ha dicho, mira, es también, particular, hacer un modelo, de un edificio, en Celtía, y también, de mucha variable, que si nos ponemos, 15 ingenieros, hacer 15 model, lineal, del mismo edificio, buscamos 15 resultados, completamente diferentes, completamente diferentes, poner una alta variable, de la non linealidad, me pone miedo, o lineal, es que, antes, todos los model, lineal, si funcionan, todo, esto es el modo, para trabajar linealmente, yo soy convencido, que el ideal, en la manera, en el que está contralaminado, si vamos, a hacer un cálculo, hecho bien, es la non linealidad, pero, antes de la non linealidad, se tiene que tener, como, al 100% hacer, un model lineal, porque, si no, yo, hace algunos años, he estado muy, muy a favor, hace 7, 8 años, de la non lineal, non lineal, non lineal, teóricamente, es verdad, pero cuando te pueden hacerse el cálculo, te llega el número, si, esto, depende, puede ser que aquí en Chile, lo van pagando, nosotros técnicos italianos, esto no lo van pagando, ninguno, por eso, si, esto hay, diferente conector, diferente tamaño, y diferentes cosas, hay también todo el ensayo, también experimental, para el capacidad, ser, para la rigidez, me hago, algunas otras cosas, y después, tengo también, uno o dos slides, sobre la modelación, tengo también, otro sobre el modelo, hay diferente tamaño, estos son cuatro, después, en mi último, meses de trabajo, va a ser desarrollado, el otro, el XXL, pero estos son, los tamaños, para entender, el valor característico, se va entre 30, el XXL, 150 kilonewton, puntualmente, estamos ahí, con los valores, esto es, lo que he enseñado, hoy para la mañana, de manera muy rápida, uno down, cuando yo trabajo, con la verifica sísmica, de un edificio de madera, es muy importante, tener claro, en cabeza, el capacity design, el capacity design, es, su interior edificio, después, su singular pared, y después, se va, su singular elemento, un old down, como aquel de antes, puede tener, una ruptura, frágil, puede tener, una ruptura dúctil, porque se dobla, al acero, o la ruptura dúctil, es cuando, se deforman los claus, esta es la que disipa, más energía, es también rígida, hoy para la mañana, ayer a cena, he hablado con Paulina, me dijo, mira vino, pero, te recuerdas, el old down, que me has enviado, hace tres años, cuando estabas en rótulas, me has invitado, el old down, me has dicho, clávalo así, a mí me se adopto, de manera fácil, mira Paulina, misma configuración, siempre dúctil, nunca al acero, hoy para la mañana, escuchando, esta ponencia de Paulina, he dicho, he entendido por qué, porque tú lo has hecho, con pina de la llata, que tiene densidad más alta, que cada clavo, aguanta más fuerza, que me ha meto, y de consecuencia, llega más fuerza aquí, entiendes, no he entendido, hemos hablado de este tema, y no he entendido, por qué, claro, he hecho 20 ensayos, si yo en Italia, o 30, siempre, si lo tengo claro, cuando se rompe, dónde se rompe, es que yo no tengo siempre, la cabeza, de la beta, pina de la llata, tiene densidad, de 150, 200 kilogramos, metros cúbicos, más, para eso, cada clavo aguanta más, pina de la llata, sí, tiene 600, no, pina de la llata, eh, sí, ahora es diferente, de cuánto, cuánto, la clavo, a las 6 terminamos, porque ahí parte la ronda de preguntas, ¿sí? 450, pero no, 450, sí, con la minada, con 550, para nosotros, la madera, con la beta, es 450, o sea, depende si es la media, o característico, o sea, un C24, tiene un medio de 3,80, y un característico de 4, y pico, para entender, ¿no? La característica del pino de la llata, es 3,70, de la madera, de la madera, pero está su valores, de 550, yo siempre en mi cabeza, he tenido que el pino de la llata, tiene un 10% más, de densidades, del hábito, con todo por favor, será no me ha contestado, mi pregunta, si no hay otro problema, no, no, es el mismo, el down, de Simpson, que he enseñado hoy, para la mayada paulina, donde yo he buscado, una rotura frágil, la tomadera, o sea, esto era el ensayo, que hemos hecho con Cicotti, en octubre, noviembre, 2006, ¿no? antes de hacer el edificio, de siete plantas, ¿por qué? porque Cicotti me preguntó, a mayo, junio, 2006, Albino, tenemos que hacer, este edificio, siete plantas, y el calculador me dice, que tenemos, 400 kilonewton, cada down, 300 kilonewton, cada down, ¿ok? ¿Tienes algunas soluciones? Mira, yo no las tengo, tengo, algo de pequeñito, como el down, ¿no? y en el 2006, yo estuve al, Honduras Timber Engineering, de Portland, en el US, y estuve, visitando, dos, tres obras, en Timber Frame, donde, en todo este Timber Frame, buscaba, esto el down, mira, esto es, fuerte, es algo de muy fuerte, y hablado con Cicotti, Cicotti, tú que tienes contactos, llama Simpson America, que te envían, algún de esto, y vamos mirando, que pasa, he hecho un test, rotura frágil, pero efecto, de grupo, o sea, demasiado tornillo, si no es parte, demasiado pequeño, si vais mirando, con atención, el video, o algunas fotos, que hay en web, del proyecto Sophie, el down que hemos desarrollado, para el proyecto Sophie, era, esta parte, igual a esto, altura, dos veces, con mismo número, de clavos, más sobre una altura, de dos veces, así, hemos evitado, la altura, como ahí, del feto de grupo, ¿habéis buscado, la densidad, del pino de yata? Podemos hacer, una escomesa, y poner, pico agua, de esta seda, ¿quién que lo gasta? característico del 12%, es 391 kilos, por medio, 3 y 90, con 12%, característico del C24, es 3 y 70, si, un poquito más alto, si, 20 kilos, un poquito más alto, eso, se aseguro, porque me he pasado, de hacer algún test, de tornillo, siempre tornillo, aguanta un poquito más, de radiata, que en el hábito, bien, para eso entendemos, low down, es el punto neurálgico, cuando yo me voy disipando energía, teniendo una pared, muy grande, muy rígida, es normal, que el punto de disipación, es, de parte del, hold down, ok, después, hemos hablado, hoy por la mañana, ¿no? con, tengo una pared muy grande, la voy dividiendo, en 3 partes, 4 partes, ¿dónde pongo, los hold down? lo pongo siempre al lado, y pongo tornillos, o lo pongo, sobre cada, cada, pared, depende, de la capacidad, esa, o si, yo, quiero, poner, roll down ahí, roll down ahí, y sobre, esta conexión, disipar energía, ahora, roll down, tiene que tener, más resistencia, de esta conexión, para eso, tengo que, sobre, dimensionar mucho, roll down, porque, el capacidad de examen, me dice, ok, si disipo aquí, roll down, tiene que ser, sobre resistente, si no, la otra solución, es poner, cada pared, roll down, roll down, roll down, y toda la pared, trabaja separadamente, ¿qué que se hace? es el calculista, estático, que, toma la decisión, de qué hacer, puede ser una calle, o la otra calle, lo importante, es tener claro, en cabeza, qué que pasa, después, tenemos, todas las conexiones, para conectar, la pared, al suelo, el suelo, la pared, la pared al suelo, la pared, esto para el desplazamiento, vamos a ver, tal vez duerme, ahora de parte, ok, aquí, hay también, un montón de angulares, madera, 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 hormigón, cada angular, se aguanta, hasta 40 kilonewton, característico, para conectar, al desplazamiento, corte, las paredes, con suelo, y etcétera, también esto, que la configuración, que buscamos, más o menos, es, hold down, angulares, hold down, o sea, la configuración que tenemos que buscar en la obra, más o menos, es esta, si como director de la obra, buscáis, el exacto opuesto, ahí hay un error de dibujo, o hay un error de pose en la obra, puede pasar, hay un error de los errores, siempre, hold down, puede ser que no, puede ser que alguna paredes, es muy larga, con muchas cargas verticales, que no hay problema, de desplazamiento, ayer por la tarde, no tengo calculado una carga, donde, tenemos solo compresión, para eso, si hay solo compresión, no necesitan, hold down, ok, también aquí, Rautoblast, ha hecho un montón de ensayos, un montón de ensayos, de estos down, de estos angulares, también estos angulares, con el perfil metálico, con el perfil metálico, perdón, poliartánico, para, polimérico, para, el abatimiento acústico, esto es otro tema, porque, cuando yo era, el jefe de técnico, de Rautoblast, siempre tenía, una lucha, con mi, con mi compañera, Alice, porque, porque yo, la statica, la estructurista, tengo que hacer, todo el edificio, perfectamente, conectado, llega, el proyectista acústico, que dice, no, tiene que ser, completamente, desvincolado, ok, para eso, la justa, sacar la justa combinación, entre, seguridad sísmica, y performance acústica, de, pervía estructural, no es fácil, en esta dirección, Rautoblast, es la empresa, al mundo, que ha investido, más, más en investigación, sobre todo, esto, esto, test, después, tenemos que conectar, el suelo, a la, la pared, ahí, tipicamente, se hace, con un NIRS, autoproformante, cuánto se pone, dipende del calcolo, de qué diametro, dipende del calcolo, al corte, o tración, comprensión, autodrosca, dipende, del calculista, dipende del calcolo, aquí, yo voy enseñando, esta foto, por qué, porque esta es una fase, donde, si el director, de la obra, hoy, falta, ahí en obra, el carpintero, pone todos, los tornillos, pone la pared, y tú esta conexión, no la ves, lo soldado, y los angulares, lo ves, también, dos días después, tres días después, esta conexión, siempre se va cubriendo, ahí es muy importante, que el trabajador, se va a sacar foto, sacar foto, y también, con un referimiento, de la distancia, esto es muy importante, para la tutela, también, del constructor, para decir, mira, ahí los tornillos, que estaban en el proyecto, ahí le prestan, también, sobre tornillos, sobre la página web, de Rotoblast, buscáis, todo, hay un software gratuito, que se llama, My Project, donde todas las conexiones, que les estoy explicando, ahora, tenéis ya, el cálculo hecho, en español, con la verificación, de las conexiones, ya, ahí, también, el software free, que podéis, descargar, aquí, muy simplemente, vas mirando, diferente, al perfil acústico, de diferente color, ¿qué es esto, este diferente color? ¿qué pasa aquí? diferente color, es diferente densidad, hacer un multi-planta, de cinco plantas, o ser una vivienda, de dos plantas, y poner el mismo profil acústico, es como buscar un amortizador, de un camión, torneos, los tornillos, los tornillos, se comportan, muy ductilmente, pero, no todos los tornillos, tienen un comportamiento, como este, para eso, tengo que, tornillos, para ver, ahora, en Europa, se está escribiendo, la nueva norma, de marcado, de los tornillos, donde, nosotros, italianos, que somos los únicos, con el problema, de la sísmica, en Europa, hemos empujado, mucho, de poner, en el código, de producción, de los tornillos, algún test, cíclico, sobre, no la conexión, que es, de los códigos, sobre el conector, mira, el conector, diámetro 6, HBS, de rótulas, ¿cuánto aguanta, de fuerza cíclica, o se aguanta todo, cuánto es, la ductilidad, de esta conexión, yo, como calculista, soy seguro, que si pongo esto, en Europa, tengo la ductilidad, que yo pongo, porque, el concepto, ¿cuál es? que, cuando se calcula, en edificio, el calculista, va hipotizando, un factor, de estructura, ¿no? Lo tenéis también aquí, Q, o R, que es 1, su Q, ¿el ingeniero, me entiende, de lo que hablo? Que es el coeficiente, con el cual, me voy bajando, la aceleración sísmica, gracias a la disipación, energética, que tiene mi edificio, pues si yo, por ejemplo, con el Islam, ahora en Europa, se llegará, Q, desde 1, hasta 3, pero si voy buscando 3, tengo que ser seguro, que todas las conexiones, disipan energía, porque yo calculo, el edificio, con un terzo, de la fuerza sísmica, gracias a, la disipación energética, que tengo, las conexiones, esto, pero, hasta hoy, sobre tornillos, clavos, etc, el productor, te vende un tornillo, y, al segundo ciclo, se rompe, no hay norma, que dice, que no se puede romper, esto, ¿por qué? porque los tornillos, autoforante, en particular, son tornillos, que llegan, da un trabajo, a frío, y después, un tratamiento térmico, muy fuerte, un heat treatment, un tratamiento térmico, que va a conferir, mucha resistencia, al tornillo, lo más me voy a hacer, un tratamiento térmico, y menos tengo, ductilidad, porque más, se va infragilando, el material, y esto equilibrio, entre, la justa capacidad, de resistencia mecánica, porque tengo que ponerlo, autoforante, en una manera, y no se tiene que romper, porque es esto, o sea, lo esfuerzo más grande, que tiene un tornillo, de 500 autoforante, es que para 500 centímetros, 500 milímetros, se va en la madera, y no se tiene que romper, esto es lo esfuerzo más grande, que tiene, ¿no? El fato de tener, un tornillo muy resistente, pero al mismo tiempo, muy ductil, es algo, que no es, es algo que no es, normal para todos los, los productos de tornillos, ¿ok? Esto se puede establecer, en la norma, ahora la norma, la norma, la norma, europea, es la única al mundo, que habla de, test cíclico, hablará de test cíclico, sobre el conector, durante el proceso de fábrica, durante el, el controlo, que se hace todos los días, sobre los conectores, porque solo cambiar, el proceso térmico, la temperatura, te puede deportar, a la problemática grande. Mira, vimos ya durante el día que la capacidad resistente, la aislación, de resistencia al fuego, de los paneles, supera las expectativas, en comparación con otros materiales. Parece que la ciencia está en los conectores, pero tampoco hay normas? No. Y al final la resistencia del conjunto, no del elemento, es exclusivamente del elemento. La resistencia para cargos verticales, es el elemento. Carga verticales. Porque está todo así. La resistencia para fuerzas horizontales, es solo conectores. Para esto, sísmica, fuego, es solo, perdón, sísmica y viento, es solo conectores. Y no hay normas? No, hay normas. No, 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 hay normas. Hay normas, porque hay el aerocódigo, donde con el aerocódigo puedes calcularlos, los tornillos, los bulones, los clavos, hay toda la norma de cálculo. Yo, me voy explicando algún tema, que el 99% del calculista también en Italia, es el que no sabe. Muchas veces, mejor no saber, tú haces sin saber. Estamos aquí, haciendo un curso de aprofundimiento, sobre esta temática, es justo saber, y después sacar la justa decisión, para hacer la estructura. Pero ahí, me estoy explicando, que esto falta, esto falta, esto falta, pero está todo en la calle, de llegar muy rápidamente. Por ejemplo, la modelación de elementos finidos, de un edificio en CLT, es algo que todavía hoy, falta un poquito, una regola, de cómo hacer esto. Yo digo siempre, que el CLT, en los próximos tres años, cuatro años, hace, lo que ha hecho, lo migrón en el acero, en los últimos 30 años. Como desarrolló la software house, que investiga, sobre cómo poner el CLT, en los elementos finidos. Gracias a este gran movimiento, es algo bastante nuevo, pero es algo que se va adelante. Ahora, uno que tiene que hacer un calculo, de una casa, a la hora, no espera cinco años. Yo espero, si no, no vendo si el TIC, no? No espera cinco años, hacer el cálculo de la casa. Para eso, lo hace con, los instrumentos, que tiene su mano ahora, pero si tiene un poquito, de conocimiento, es mejor, saber dónde es el punto débil, el punto débil, la conexión, bien, me pongo el problema. Cada otro, ¿Tienes un certificado, que me dice, que el tercer ciclo? Sí, lo tengo, bien, ya está. Decimos que, esta norma en Europa, la hecha, la hecha, la hecha, porque es la única, que tiene mercado en Italia, nuestros, todos, son alemanes, se venden todo en Alemania, para entender. Pero también, los japoneses, lo tengo, también los americanos, no tengo, nuestra sensibilidad, ahora, sobre el tema de CLT, porque es algo, de bastante nuevo. Por ejemplo, esta es la, la investigación, de mi tesi, del 2004, sobre, Tomíos, Todorosca, cruzado, o al corte. También, poner un tornillo al corte, tiene muy buena disipación energética. Tornillo al corte, es un tornillo, esto lo tengo, un tornillo, un tornillo como esto, que lo pongo, esta baja, al corte. Ok. Si quiero aguantar, mucha más fuerza, pongo dos tornillos, vamos mirando, un poquito pequeñito, a ver, buscamos esto, va. Esto es un tornillo, todo Oscar, que yo pongo, a tracción, compresión. Dos tornillos de esto, puesto a tracción, compresión, aguantan, como es, 50 tornillos, todo poste a corte. Pero, el mecanismo, de tracción, compresión, que tengo, sobre esta Oscar, es un mecanismo, fácil. Esto, una conexión hecha, con tornillos, tracción, compresión, no disipa energía. Porque, es mucho más resistente, mucho más rígida. Y aquí se ve la diferencia. Si vamos mirando, esto es, tracción, compresión, a 45 grados. Vamos mirando esto. Esto es el diagrama, del corte, de tracción, compresión. Es mucho más rígido, y se baja. Ok. Para eso, un comportamiento como esto, se hace también el ciclo de histéria, no tiene disipación energética, es 0. Para eso, ya cuando me voy haciendo cálculo, de las conexiones, ya tengo que saber, qué conexión poner, cuánta disipación energética, puedo, puedo obtener. Por ejemplo, por ejemplo, tornillo, tracción, compresión, y tornillo al corte, es fantástico esto. Lo descubrí, no, lo descubrí una vez, después de una fiesta universitaria, parece que con bastante álcool en el cuerpo, después de descubrí esto, me gusta bastante. Y es que, ¿tú tienes esta rigidez aquí? Porque me estaba preguntando, ¿no? Después de la bebida. Y poniendo los otros tornillos, te vas sumando los dos comportamientos. Para eso, poniendo tornillos, tracción, compresión, tienes alta rigidez, y buena resistencia. Poniendo también juntos tornillos al corte, te vas también teniendo la ductilidad. O sea, hacer esto más esto, es como hacer esto dos, esto más esto, sumando los dos gráficos. Es algo que he descubierto en 2004-2005, y después no he hecho nada, porque he tenido la posibilidad de hacer nada de concreto para el cálculo de esto. Pero es algo que hay publicaciones. Última dos slides. Modelación. ¿Cómo se modela? Depende mucho del software que tienes. Ahora, típicamente, que lo que hace mi ingeniero estructurista, los tengo ahí tres, en la oficina técnica de ingeniero estructurista, típicamente, pongo los elementos con una conexión continua. Es lo más fácil para el software. Y después, se van, calculando cuánto es la tracción, cuánto es la compresión, se hace hacia la verifica. Hemos hecho una macro, que exporta del modelo elementos finidos, automáticamente, con lo que son las fuerzas, y no calculando esto. ¿Dónde tengo una modelación un poquito más sofisticada? Esta la hacemos cuando hacemos cinco plantas. Esta, para la vivienda normal, es más que suficiente. Yo pongo todo conectado, todo empotado, así, y gracias a los elementos, me voy calculando cuánto es el corte a metro cuadrado, el corte total, cuánto es la tracción de los ángulos, me voy exportando esto, me hago la verifica de las conexiones. Para la vivienda, mono, bifamiliare, es más que suficiente. Típicamente, nosotros, cuando hacemos viviendas, ponemos también factor de estructura, Q igual a uno, así nos olvidamos de la disipación energética, y calculo todo elásticamente. Cuando me voy, sobre cuatro, cinco, seis plantas, ahí poner todo Q igual a uno, otro vas a facturar demasiado, para eso tengo que bajar el coste del hierro también, ¿no? Ahora ahí empezamos a poner el elemento elástico, en línea siempre, de mola, de lock down, de los puntos donde tengo lock down, los elementos del tie down, donde tengo el tie down, ahí se va investiendo días más sobre la modelación, pero con el objetivo de tener una optimización más fuerte de los elementos. Esto es un poquito lo que hacemos hoy. Ahora es que, o sea, la seguridad, lo que dices tú, pero, tiene que ver con un prediseño, ¿cómo lo haces tú? Porque, es un método iterativo, o la experiencia que tienes tú, o la que está contigo, tiene que hacer un prediseño, más o menos se acerque a eso, porque si no tienes que iterar. Seguro, no, 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 bueno, nosotros hacemos siempre, antes una prestática, que siempre es correcta, a ojo, ¿ok? Para eso, panel de 10 centímetros, de espesor, hasta 2, 3 plantas, sin hacer cálculo. Tienes un poquito más fuerza, o que hay 120 a plano bajo, y ya está. Y después, puede ser que gracias a esto, hacemos la verifica, vamos a ver que la verifica, 0,3 millones de uno, volvemos al 100, para entender. Más bajo del 100, o del 90, sobre la pared, no lo ponemos nunca, porque falta carne de madera, para las conexiones. O sea, las paredes de un edificio, en ser ti, está siempre, sobredimensionada, de dos veces. O sea, si tú haces el cálculo, hecho bien, puedes hacer edificio, de tres plantas, con 60 milímetros. Es que te falta, después, la madera, para la conexión. Es muy peligroso esto, te pones dos paneles, con tornillos, o 60 que tornillo pones. No tienes espacio, para poner tornillos, que aguanta un poquito de carga, ¿no? Después el problema, vuelve la conexión. Para eso nosotros, también es un monoplanta, nunca vamos más bajo, de 90 milímetros, para entender. Para eso, la dimensión de las paredes, está siempre ya, fija. ¿Ok? La dimensión del roll down, esta, ponemos una idea, justa, de cuál podría ser, de medio tamaño, de bajo tamaño, de alto tamaño, la otra tiene cinco medidas. Excluimos las tres centrales, tenemos tres, para entender, ¿no? Para eso, una de esas tres, se pone esta, y se está verificando, ¿ok? Si no se cambia, y el model se va otra vez. Por ejemplo, tengo una consulta, con respecto, a los niveles, de coeficiente cívico, que se usa en Italia, para el diseño, que es un edificio. En Chile, si usamos factores, de 1 y 3, pensamos que sea 2, va a significar, más menos, una carga de diseño horizontal, que es igual a 50% del peso. 0,5, 0,5, sí, sí. 0,5, lo cual es inmerso, porque en el instituto, no hay altura, entonces vamos a llegar, máximo, de lo que sea, 6 pisos, con los enormes esfuerzos, que van a salir. ¿Qué estimación, cuando vive la carga de diseño? En Italia, somos el nivel, cuando hacemos un edificio, en el centro de Italia, no somos el nivel de 50 pacientes, más somos de 35, 40 pacientes, para eso no somos muy lejos de esto. Ah, se va un montón de hierro, la otra no se ha crecido mucho con la empresa, porque más se va arriba con los edificios, más cuantidad de hierro se va por ahí. Seguro, esto sí. Es para eso que también hemos desarrollado X-Radar. ¿Por qué? Porque X-Radar es un elemento único, que ya en fase de modelación tienes uno, es uno elemento, tienes dos modelos, un modelo tienes, por cuyo modelo siempre, esto es, en este tema, es uno bastante gordo, y tú, esto tienes, punto, el sistema modular, estructural, porque una cosa es que se hace bastante poco, es que yo en algún test sísmico, he tenido suerte, de hacer un cálculo simplificado antes, y después ver la mesa vibrante, y ver que pasaba sobre la celda de cádico, de hold down, y para eso ponerme mi idea de investigador, ¿no? Es que la difícil manera, se calcula muy poco esto, tiene un efecto de caja, un efecto tridimensional, que casi nunca en el modelo, se tiene en consideración. Bueno, porque haces un tema muy importante, porque es el arquetipo, el arquetipo que tú ensayaste, en la filosofía, es muy regular, digamos, es una caja, pero muchas veces, ¿no es cierto?, como va a espacios amplios, grandes, con ventanas que llegan del piso, al piso. Siempre no es regular, yo nunca he proyectado un edificio regular, hasta hoy. Tengo que pensar que, que el material, tiene que ir a otro tipo de arquitectura, para poder, ser enseñado con la cinta. Ahora, el concepto es, hasta dos o tres plantas, el arquitecto puede, hacer cualquier cosa. Cuando te vas en la altura, con la madera, tener asimetría, te va a costar muchísimo. Con el hormigón no te costa mucho, mal comportamiento siempre es malo, porque tienes asimetría. Pero, decimos que, con la madera, te va yo. He hecho presupuestos, para edificios, de cinco, seis, siete plantas, donde teníamos, el presupuesto del hormigón, el presupuesto con la madera, donde es regular, con la madera, con el costo, con gastos estructural, hablo sobre estructura, me voy, cerca del 5 o 10%, más alto del hormigón, que es algo inaceptable, con las ventajas, que después tienes, de tiempo, de papá, etcétera, etcétera. Cuando el edificio, es muy poco regular, el hormigón, cuesta mucho menos. Porque con la madera, es que pone un montón de acero, y potrelas, de acero, y, se va una cuantidad, de hold down, angular, que es fuera de cabeza. Eso es seguro. Por eso, yo soy también, tengo también, una mi idea, yo creo mucho, mucho, mucho en el híbrido. Un edificio como esto, de seis, siete, ocho plantas, muy asimétrico, en zonas muy sísmicas, como aquí, quizás que el vano, de la escala, del ascensor, se hace en hormigón, así soy tranquilo, de la fuerza horizontal, y toda la otra parte, la hago con, porque no, es una solución también esta. O sea, se tiene que, hacer el ingeniero, decir, mira, ok, soy talebano de la madera, pero fin donde, tengo que ser talebano de la madera, y fin donde, me paro un poquito más antes, y me voy mirando, solución alternativa. Para eso es. Ok, ¿empezamos con el debate? Estamos ya haciendo debate. Para eso, para mi charla, para hoy, es terminar la parte, de contenido de charla, y mañana, para la mañana, empezamos con el fuego, y vamos adelante, con detalle constructivo, y todo. Dejo la palabra. Sigue con la palabra. ¿Puedes seguir? Pero ya que sacas el tema del debate, me gustaba a mí debatir, con el tema que se acaba de plantear, ahora del coste. Yo creo que hay una obsesión, por parte de los técnicos, de las constructoras, de las constructoras, siempre en justificar el sobrecoste de la madera. Es decir, la preocupación, ¿qué es más caro o menos caro? La preocupación es que no existen otros materiales, porque si no, todo el suelo sería el terrazo, y no se pone solo terrazo, se pone acabados de madera, las fachadas serían también todas de mortero y pintadas, y no hay. Entonces, esa obsesión que hay por justificar siempre que estamos en un 10%, yo creo que también habría que luchar por las ventajas que aporto. Y yo hoy comentaba un ejemplo, que yo creo que si no supiésemos nada de materiales, y dijese, y acabo de inventar un material nuevo para estructuras, que es una cosa muy sencilla, que es, encofro todo esto poniendo tableros de madera lleno de puntales, y cuando lo tenga hecho, me vienen unas armaduras que se han corrugado, o para ganar adherencia, y se han soldado unas con otras, y vengo y pongo unas mallas encima. Cuando tenga esas mallas, pongo unos separadores y pongo otra malla, y luego a continuación voy poniendo armas de refuerzo. Tengo todo eso, y mientras tanto voy mezclando grava, arena, cemento y agua, y lo vierto. Y espero 28 días. Si yo dijese que eso, eso va a ser interesante, y bueno, eso jamás va a durar, lo estamos utilizando constantemente. Yo creo que hay que buscar también aspectos de defensa de la madera, de ventajas, y no solo exclusivamente la obsesión por competir en coste. Yo creo que es una de las cosas que deberíamos de intentar... Pero ahora te contesto del comercial. Yo en los últimos dos años, he hecho más los comerciales que los técnicos, vendiendo estructuras de madera, casas, edificios. Es verdad, pero cuando te buscas en fronte a un investidor, un investidor que ahí tiene todo sueldo, para hacer 20 pisos, que quiere vender a 2.000 euros, metro cuadrado, ahí son precios. Tiene que ser competitivo, convincido de los ventajas indirectos, la espesor más baja, la hora energética, el tiempo, convincido con un otro argumento, pero si este argumento vas a poner un valor económico, al final tiene que ser más económico. Hay que sumar la ventaja, en lugar de tener 28 días y esperar, y ir subiendo, pues puedes montarlo todo en 3 días. El problema muchas veces es poner un valor a esto. No, 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 es claro, esto es claro, pero en el comercial, siempre mi principal competidor, es siempre el hormigón. O sea, yo cuando busco un cliente, que ya quiere hacer la madera, y soy yo con 3 competidores de madera, ya soy feliz. Digo, ok, hablamos de la misma materia, de la misma cosa, yo soy productor, tengo ventajas más grandes, por eso que gano, ¿no? Pero cuando tengo uno que está ahí, sí, largo de madera, largo de hormigón, dale, hace un presupuesto en madera, ya 90% lo voy perdiendo. ¿Por qué también? Porque tú cuando nos has hablado antes, de cómo se hace un suero de hormigón, has empleado 3 minutos a explicar qué es hacer un suero de hormigón. ¿Cómo se hace? Exactamente. Y me he quedado con, porque si es post-tesado, hay que dejar las vallas y medir con gastos hidráulicos a pesar. Es decir, el problema grande de nuestro sector es que con la madera, tú tienes gastos, cierto, al 1.000. Entonces cuando uno te hace un presupuesto de edificio de madera, estos son los cúbicos, estos son los metros cuadrados, esto es. La gente que hace hormigón, típicamente, uno no tiene el control del gasto en obra, no lo tiene, para eso sí, el hormigón costa 100 euros, metros cúbicos, más o menos. Dos, el cliente final tiene un presupuesto inicial y al final gasta una vez y medio. Yo con la madera, cuando hago el edificio de constructor, si el jefe de obra no cambia nada durante la cualquiera presupuestado, típicamente no tienes un aumento tampoco del 1 por 1.000, no del 1 por 100. O sea, si hemos sacado 200.000 y 22 euros, es 200.000 y 22 euros. Esto es lo que el cliente gasta. En realidad, para los que están preocupados por el tema del costo es un tema. Es un tema cuando uno, como proyectista, no es cierto, llega la alternativa al cliente. Podemos desarrollar los mismos proyectos, pero la materialidad es el conflicto, no es cierto, al momento, ahí con la construcción. Valor referente, si es que quiere, pero partamos de la revisa que el valor del CLT es una cosa, como tablero, pero cuando hablamos de valor de construcción, ¿no es cierto?, el CLT es un sistema constructivo, o sea, asignarle un valor al tablero que nosotros normalmente acá trabajamos en el metro de este con 480, que es lo que estamos fabricando y diseñando, tiene un valor X y eso, maneja muy bien los valores. Pero cuando hablamos de metro cuadrado, CLT va asociado a un sistema constructivo que mañana lo vamos a ver, que lleva capas, ¿no es cierto?, de aislación por fuera. O sea, el concepto del CLT es una tabla cruzada, ¿no es cierto?, como lo hemos visto, tres, cinco, seis capas, según si es muro o losa, o cubierta, pero eso va asociado a tener que abrigar la casa o el edificio. Significa poner un asentado por fuera, una o dos colchonetas según la solicitación del clima, ¿ya?, lleva un tire y un revestimiento a criterio de diseño, que puede ser un fibrocemento, puede ser un joya, etc. Entonces, todo eso hace el valor metro cuadrado. Ahora, un valor referente metro cuadrado para una vivienda de un cual nivel son 86, o es que es lo que veíamos por Cecilia. Con ella diseñamos cuatro parvularios, dos ella y dos, yo, para la Corfo, que es lo que Jorge mencionaba a la mañana, y ahí estamos llegando a un valor de 46, o es que es metro cuadrado. Pero, ¿por qué? El sistema CLT tiene muchas bondades que, no es cierto, tiene un bajo consumo energético. Ahora, ese valor tú tienes que pensar que a lo mejor puede ser un poquito o igual el valor del hormigón. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que no es tanto más caro, pero tú disminuyes los costos de ejecución en obra. Entonces, tus gastos generales de una casa que tiene a los maestros ocho meses dando vueltas de cómo sacar, aquí lo minimizas a un factor de cuatro, tres o tres meses. Entonces, ahí empiezan las ganancias. ¿Te das cuenta? yo diría que es gratuito hablar del valor metro cuadrado, CRT, sin considerar que el costo de ejecución tú lo vas a eliminar significativamente. Donde, además, hay factores que mencionaba es que tú para ser secreto tienes que clarificar mucho previamente desde los detalles positivos, el montaje y todo. Pero después todo eso es ventaja. Me han dicho ahora la transformación del UF con euros son 1700 euros a metro cuadrado. Es mucho. En Italia construimos pero mucho menos. Para eso es justo, es mucho porque aquí en Chile es la primera vez de estas tecnologías no sé cómo se ven hasta el final. nosotras un edificio así en Italia la competición de apalto del ente estatal para edificios así son 1300-1400 euros al metro cuadrado no sé el UF pero son 15% o menos para decir que se puede hay una economía de escala exactamente una economía de escala de la materia prima una economía de escala que se cambia de calor desca aire fresco lo médico precalienta entonces hay renovación permanente de energía con colectores fotovoltaicos con calentadores de agua con persianas automáticas en todas las ventanas con triple con barco de PVC con pisos de madera hecho en CD entregado en dos meses 42 vuelve el número cuadrado y eso no nos sale acá no sale más por supuesto que no sale más con ese nivel de tecnología no sale más caro entonces como yo digo están construyendo más barato mejor y más rápido que acá en Alemania en Italia donde no hay efecto de escala se conoce se sabe exactamente los gastos bueno grave o sea cuando ponía el icono o los monitos de la gacela a puerta estamos así estamos como gacela a puerta estábando de correr y van a ir bien ejercitados de por allá que nos van a comer con salas perdón hay un factor arquitectónico con el cual yo recojo el guante y es algo que nosotros tenemos que corregir como arquitectos que tenemos el defecto de que cada cada obra que hacemos vamos proponiendo la fachada ¿sabe lo que pasa? que una de las cosas que ahorran nosotros en los jardines por el tema de la asediación por ejemplo es la ventana que es uno de los factores más caros nosotros como arquitectos si una ventana no te da una ventana dos metros cinco la otra dos diez da lo mismo allá no las ventanas tienen una estatalización por lo tanto esas cosas son los factores de ahorro acá somos súper caprichosos porque decían que no mirá dale un poquito más y nos falta la señora que saque y quiere utilizar la misma ventana que tenía en nuestra casa son lástima entonces esas cosas de verdad son casi un absurdo pero si nosotros aprendemos a trabajar el sistema objetivo y a ser un poquito más riguroso como los alemanes podemos reducir esos costos porque la situación de hecho a la medida es claro después tenemos que decir una cosa nosotros los alemanos o digo los italianos nosotros en Italia exactamente nosotros no hay casa en Italia que no tiene una ventana igual a la otra es normal todos los establecimientos productivos de ventanas son adecuados a esto son todas maquinarias automatizadas la edad que tú pones al inicio la medida son todas diferentes ma la van produciendo todas en línea todas diferentes los alemanos no los alemanos todo igual de todas el problema que pasa es industrialización dejar que las máquinas hagan la pena de la precisión si el trabajo artesanal es el que nos tiene no hay problema de decir que todas las ventanas tienen que ser iguales esa es la producción en serie de hace 40 años atrás pero hoy día ya no es así es tan poco así que Adidas anunció que iban a instalar su fábrica de zapatillas que hoy día las puedes personalizar como quieras la iban a instalar en Alemania porque le sale más barato que producir en China después de como 30 años están volviendo a la tecnología sale más barato igual en la moda italiana si iban a China ahora está volviendo en Italia porque son máquinas que producen en Italia el design y la máquina hace todo y son impresoras y eso le está pegando fuerte alquilipura la luz ahora ¿cómo nosotros nos integramos a ese proceso? y tendrá que ver también con el valor de la madera misma porque hace un rato atrás decían que el porcentaje más alto pareciera el costo del sistema era la materia misma la madera hablo del chelte no de la casa hablo del xlam o sea el valor más grande para llegar al panel el es la madera para no llegar al edificio llegar al edificio no es una parte es un 20 calcula que la estructura la estructura de islam ya en obra más o menos pesa entre el 20 el 25% del edificio terminado es un cuarto poco menos de un cuarto más o menos no es mucho para eso lo que yo digo siempre en Italia cuando me confondo con el costrutor del hormigón yo sé que sobre esta tal vez perdo un 5% un 10% colomigo pero perdo un 10% del 25% que su edificio terminado es un 2,5% entonces ahí perdo un poquito pero al final es casi nada más tengo las ventajas de la madera y cada 100 metros cuadrados mira el costrutor cada 100 metros cuadrados vende 8 metros cuadrados más de superficie calpestable no es poco esto yo insisto que tenemos que intentar convencer de las bondades yo por ejemplo la experiencia que he tenido en España durante muchos años antes de que empezasen todas las normativas energéticas y de cumplimiento de aislamiento térmico había la costumbre que siempre se ponía una doble hoja de ladrillo y un aislamiento de 30 mililitros o de span o de 30 mililitros si planteabas bueno era mejor en el guardia 30 poner 50 no 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 30 y no se mueve y yo creo que la inmensa mayoría de las implicaciones durante un montón de tiempo son 30 mililitros y de repente te vendían la casa que es de lujo porque colocaban hilo musical y dices bueno es que mejor ese dinero es que lo pongo el iPod es mucho mejor en ganar aislamiento que luego no tiene solución o te ponían una plaqueta italiana que costaba muchísimo más entonces eso era como dinero es como lo de la cimentación no se ve y yo creo que es un error es decir hay que empezar a valorar que el meter mucho aislamiento a tener tú vas a suponer un ahorro y cuando vendas la casa lo comentaba lo comentaba el sol que era la mejor oficina de venta era el propio usuario y bueno es que al final lo que estoy ganando pagando en calefacción es muy poco dinero yo creo que ese tipo de cosas hay que ponerlo así en valor y no solo estar en tengo una experiencia en el sector inmobiliario del inversionista que invierte en un edificio para luego vender los departamentos hace lo mínimo que le pide la normativa y menos y muchas veces en Italia no o hace más y eso lo transforma en un argumento de venta en Italia gracias a esta crisis de construcción intenta de hacer más intenta de vender un edificio adalto a oro energético en edilicia sostenible intenta de después al final lo vende como lo otro pero lo vende lo otro está bien vendido para entender es que yo creo que hay que distinguir en Europa en España en concreto Italia la crisis del 2008 ha sido devastadora entonces hasta la crisis del 2008 se vendía todo y se vendía todo en plato el edificio no estaba como mucho alguien que además no tenía medios y los ponía al banco tenía un solar se hacía un proyecto y había un montón de gente que compraba ya pisos y cuando se estaba haciendo ya los revendía todo eso aún no se daba al estar eso era la bola especulativa de entonces se vendía todo daba igual exactamente igual acabados y todo claro lo que comenta el vino es cierto en el momento que vino la crisis se paró todo entonces ahora intenta hacer un plus es decir sea el energético sea para intentar digamos distinguirte en un momento hay un montón de oferta y poder digamos vender con cierta o con más facilidad pero necesita una crisis para que abroca bueno una crisis y a ver si nos vamos sacando todos los pisos que hay allí en stock lo que pasa es que de nombre no sé lo que pienso en relación al tema de los cortos es que el tema de la celeste acá en Chile entra muy bien en algún tipo de proyectos que son de gran descarta ¿y por qué? porque como lo dice también a una persona en el rubro de la construcción tiene una cantidad de pérdidas por trabajos constructoros y no constructoros que se están a 30% lo cual cada edificio solamente con las pérdidas tú puedes construir uno gratis ¿entiendes esto? y ahí ya en primer lugar cuando tú tienes mayor cantidad de metros cuadrados construidos si lo haces en el CLT mantienes un esperamiento del costo del CLT con el tema de las pérdidas y si es rentable por un tema de tiempo claro pero en proyectos que son chicos realmente no es rentable para los partidos los costos que tienes que lograr y las ganancias que son grandes es puramente financiaria las cosas claro y eso fue un tema de escala mientras mayor cantidad de escala que es lo que tú imparas más el tema de las pérdidas es justamente donde se valora más el tema de los fabricados donde por ejemplo en Italia se ha departido el mercado hace 12 años 14 años se ha departido el mercado del CLT en Italia lo primer edificio es el albergue solo por tiempo y si no un nivel de casa premium villa de 200 o 200 metros cuadrados bastante grande un nivel bastante alto de clientela se ha departido de ahí ahora se ha llegado hasta el social housing se ha llegado a hacer muchas cosas pero el nivel de partencia yo creo que aquí en Chile un nivel de partencia es de partir de las villas de alto nivel de alto metro cuadrado así ahí la diferencia entre CLT y otros elementos no es mucha se habla de nada se habla y por eso es que tienes un cliente que entiende que está comprando un Audi y no una Skoda o una Hyundai o un otro material un otro coche eso se ve como el vehículo pero acá el chileno típico de Andaluea y todo eso quiere una casa grande y después que le diseñan los 400 metros cuadrados dice bueno quiero que me salgan 18 WF en metro cuadrado y es así la realidad eso lo quieren con un sitio pero el tema es que y ahí empiezan a cuadrar y después gente de Andaluea ya el punto justo de partir es el nivel premium del edificio es un nivel es pequeño pero cuando se tiene ese negocio es bueno claro es un binocario claro ¿sabes cuánto cambia uno paradigma que en este momento hay que dar un poco la idea con el tema de la sesión es otro tema que te pregunta el usuario cuando tú le vas a proyectar un edificio una casa o una escuela lo que pasa es que en este momento tendría que cambiar una normativa del INE en la clasificación para madera porque madera acero hormigón sistemamiento que es anamilia reforzada madera y otro entonces la madera solamente aparece tipificada como una cosa muy simple cuando aquí estamos hablando de madera de alto stand entonces cuando esa categorización simplemente ahí resulta que tú vas a poder construir y después cuando quieras vender tu casa vas a poder o los mismos bancos cuando tú la construyes y tienes un crédito hipotecario cuando tú llegas con la edificación de madera te bajan la tasa ¿entiendes? entonces se entienda que alto stand va a estar equivalente a otra categoría te bajan la piba por el te bajan la piba por el perdón te bajan la materialidad ¿por qué? ¿por el riesgo por la aseguradora? no, no es por la categoría de la clasificación según el 448 la madera eso sí que no son los impuestos de construcción de madera o sea a ver tú no pagas tanto impuesto pero resulta que te la castigan por lo mejor ah una casa de madera por el tanto puedes tener las finas terminaciones pero si el alma es de madera te baja ¿entendes? si fuera stand alto stand te va a estar nuestra categoría y eso dice prefiero una casa bajo consumo o el stand porque sé que lo voy a construir y también me la van a pagar lo que comentas ahí hay otro mundo que es la normativa por ejemplo en España durante bastante tiempo cuando salió una ley que se llamó la ley de ordenación de la edificación se obligó a que cada vez que se hacía un proyecto para mejorar la calidad había unas oficinas de control técnico oficinas de control técnico que verificaban tu proyecto a ver si el proyecto reunía las condiciones normativas etc. gran problema pues que no podías hacer nada en madera ni en bloques de termo arcilla porque no había norma entonces que pasa en Italia podía ir una basura de proyecto pero si era en hormigón y tal aplicaba cumple la norma pasa pasabas uno de madera y ya sello en rojo porque no hay nada con que lo que se veía entonces era surrealista porque no podías hacer un edificio con a lo mejor unos forjados de 5 metros con madera tecnificada porque no estaba recogido pero podías hacer una cúpula de 80 metros de luz en madera laminada y bueno y ahí tampoco hay la normativa a olvidar la misma cosa en Italia es increíble hasta el 2008 la normativa italiana para el cálculo se olvidaba de la madera hablaba de estructura metálica de hormigón se olvidaba por un século hasta el 2008 se podían hacer estructuras de madera laminada de 100 metros de luz sin ningún depósito sin ningún control sin nada porque se son olvidados es para eso que hay muy poco ingeniero también en Italia que calcula madera y todos los ingenieros son de la oficina técnica nuestra de nuestro competidor porque ahí se ha desarrollado un conocimiento técnico fuerte pero hasta el 2008 en Italia no estaba al obligo del cálculo de unas casas de madera y hasta hace dos años tres años los bancos en Italia no entregaban la hipoteca sobre las casas de madera son ahora que se cambiaron dos o tres años Asomadera de cuyo soy la responsable de Asomadera para las grandes estructuras se ha hecho un trabajo político para llegar a que los bancos entregan la hipoteca hay seguridad ahí estuvo un trabajo de lobby bastante importante para llegar ahora incluso en este tema ya para rematar la situación surrealista de las oficinas de control técnico como esto hubo muchas empresas aseguradoras que vieron que era un negocio y empezaron a montar su oficina de control técnico y para que les saliese rentable cogían a recién tres licenciados con lo cual eran alumnos que acababan de terminar y chequeaban las estructuras es decir no tenían ni idea prácticamente y eran los que chequeaban las estructuras a lo mejor de una persona que había hecho estructuras enormes y de repente quedaba bloqueado por una persona que pero claro era muy barato entonces como era mano de obra barata pues me interesaba acoger no a un especialista sino acoger a una persona con lo cual podías ver bloqueado un proyecto por la oficina de control técnico con el sello en rojo que tú a lo mejor te lo podrías saltar pero en el momento que la constructora veía o el propietario se dio en rojo ni hablar entonces bueno dificultó mucho la puesta en marcha nosotros somos como los misionarios que están practicando una religión diferente todo el mundo que voy hablando sobre este tema hay una cosa como muy especial que se ven en las ciudades de Europa uno ve por ejemplo con el tema de la bicicleta el tema de que hay en algunas ciudades que hay embajadores cuando son alcaldes que andan en bicicleta y las otras personas siguen a esas personas dicen bueno voy a dejar la auto mi alcalde está andando en bicicleta entonces ¿qué es lo que sucede? es acá lo mismo que los edificios institucionales de la región que venían a hacer nosotros teníamos la exportación del 90% el 80% de la superficie es madera y el 90% se va de la producción de madera se va al extranjero y el otro resto en 10, 15% se queda a nivel nacional que lo utilizamos en la madera en Estados Unidos tenemos el 90% de la utilización de madera en el mundo inmobiliario en Quebec el 95% y acá el 18% y se necesita solamente al segundo nivel según la industria por lo cual se necesita que nosotros como arquitectos lleguemos y le damos a esa vernacularidad arquitectónica en el tema de la madera que la única manera que la persona diga oye estoy surgiendo de madera porque yo me quiero una fabricación de madera yo quiero también ser detenido de madera porque me gusta es ahí donde se empieza más que nada porque es un tema de un vino pero eso conviene que sea precisamente por eso que estás comentando que comparto totalmente hay que ser especialmente cuidadoso en que el resultado sea muy bueno porque en el resto se va a seguir aceptando cualquier error en la madera no es que yo tengo experiencias de edificios que han tenido problemas y es es que mira el resultado pero mira ese otro bueno mira ese es decir se dirigen los problemas a la madera y yo antes comentaba que lo comentamos ayer que yo creo que a la madera incluso va a haber una especie de prueba de fuego que es precisamente cuando hay un incendio en un edificio de madera y hay un siniestro serio con un edificio de madera estoy convencido que va a salir en la prensa como diciendo si esto no hubiese sido de madera es decir hasta ahora no ha habido eso eso tendrá que ocurrir estadísticamente y seguramente eso va a generar pues todo una problemática tiene con la que habrá que ir luchando el mismo edificio de londra de londra si esto edificio estuviera de madera ¿cuál? ahí el de acero de domigón lo que ocurriría es que hay que prohibirlo sí, sí, sí pero continuando con la pregunta ¿quién cree usted que debería dar el ejemplo aquí en Chile? ¿quién debería empezar? ¿en la parte pública? ¿en la parte privada? porque es bien difícil que un inmobiliario el inmobiliario es el último el inmobiliario es el último o es un visionario o es el último y llega ahora la pregunta en la experiencia de usted ¿cómo lo acogió la gente desde el inicio? en Italia estuve ¿no era mi incrédulo? al principio no congada estuve los privados que quieren hacer su vivienda y por el tema de de naturaleza del material para su niño su familia por este tema han creído ahí es el sonido de la empresa preguntar esto juntos con el ente público el ente público es la escuela el gran intervento no en altura pero con muchos cúbicos es el ente público es el primer tiene que ser el primer y después el edificio en altura puede ser ente privado como banco aseguración que quiere hacer su oficina hecha mejor del competitor en Italia estuvo algún buen ejemplo de edificio bastante grande hecho no de mobiliarista más de una empresa privada con mucho dinero como banco insurance que han hecho su sede tres plantas cinco plantas esto mismo se ha planteado hace un montón de años con la madera laminada para hacer las cubiertas de poli deportivos o de piscinas si y se han extendido su utilización sin ningún tipo de problema ya nadie se plantea que en un poli deportivo no puede ser de madera entonces pasará lo mismo lo que pasa es que yo creo que por una parte son los edificios públicos y luego hay otra cosa también para mí muy importante y es que la arquitectura residencial tenga cierta calidad de diseño es decir a la madera le ha perjudicado un montón la casa de Heidy la casa suiza de tronquitos donde parece que esa era la única solución si no hace falta arquitectura contemporánea que se vea que se pueden hacer edificios dignos y modernos por decirlo de alguna manera en España se ha notado por ejemplo que en viviendas de cierto standing en algún momento se empezó a hacer eso y ahora ya empieza a ser un plus es decir con una calidad entonces yo creo que eso es bueno porque empieza a verse también en las publicaciones en las revistas pues esa arquitectura de calidad de manera de manera ¿cómo se genera ese cambio? o sea claro yo también era mucho de la idea de que diga CLT y siempre la casita de Heidy y muy cuadradita y nadie se atreve diseñaba un poco más eso es porque el material no da es porque no hay arquitectos interesados yo hoy por la mañana he chiesto enseñar arquitectura de vivienda bastante moderna para decir que el arquitecto tiene que ser el arquitecto que dibuja algo de muy moderno y quiere hacerlo de manera o su cliente lo hace de manera puede ser que sea algo de muy moderno el problema de la arquitectura de la casa de Heidy es que llega la madera llega de una región alpina cioè el CLT de parte de una región de las Alpes en las Alpes la casa típicamente es así después si te vas en la zona del Foralberg en Suiza hay la arquitectura más compleja más moderna que en todo el mundo es en la Suiza y han hecho una valle donde hay la arquitectura más moderna del mundo pero típicamente se de partida de ahí donde en las Alpes hay la casa de Heidy es la normale arquitectura pero en otro estado como en Italia hoy el arquitecto cuando una casa la hace en madera la hace hiper mega moderna porque es moderno el material es algo de los materiales y típicamente hace arquitectura muy moderna hay gente que cuando se mete se convierte en conversos es decir porque claro el CLT tiene unas ventajas que a veces no se analizan y es cuando uno está acostumbrado a una estructura de barras es decir pica viguetas este tipo de soluciones por ejemplo si quieres hacer un voladizo de aquí a allí pues tienes que hacer un tanto notable y dice bueno esa se va a ver mucho no me gusta y dices pero es que la viga ya la tienes es esta tienes el canto de tres metros con lo cual realmente podríamos estar haciendo todo esto en voladizo sostenido por este elemento sin ningún otro elemento estructural ¿por qué? porque de repente tenemos vigas de tres metros de canto o de seis o lo que sea con lo cual te permite incluso una libertad a la hora de configurar la volumetría pues muy superior a la solución barra por eso comentaba que a mi modo de ver ha habido el hito de la madera laminada como elemento que te permite hacer formas libres y no estar condicionado por el elemento por el árbol y la madera cuando sea laminada que te permite ser elemento superficial y yo creo que eso es un salto conceptual muy grande que te permite por eso digo que hay mucha gente que en el momento que lo ha comprobado y diría hombre yo ahora puedo volar todo esto y no poner un pilar se convierten en conversos y ya a partir de ahí no, no, no con CLT estamos por el día seguimos mañana en la mañana ¿a qué hora en la mañana? 8 9 hasta la 11 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 Gracias por ver el video.